Plaza Su Hogar, están en situación de calle, en plena ciudad de Mendoza. Una imagen que duele, una imagen que transmite la dura realidad para un sector en algunos puntos de la provincia. En la Plaza Almirante Brown, de Ciudad, ubicada frente al Hospital Central, vive gente que convirtió una parte de ese espacio público en su hogar a cielo abierto. La historia de vivir sin casa. Por un lado, la historia de Federico, y por otro, la historia de Rosa. Mirá. Yo vivía con un ex policía, lamentablemente me dejó durmiendo en una plaza, me quedé sin casa, me tuvo 15 años a golpe, la justicia no hizo absolutamente nada, me puso un arma de fuego en la cabeza. Resulta que me cansaba de ir a contingencia, he ido con los papeles médicos y todo, de pedir ayuda y todo. Y yo digo, ¿dónde está la justicia si estos tipos siguen sueltos? Me amenazó que me iban a atropellar, justamente me atropellaron. ¿Qué trabajabas vos antes? Yo, realmente, yo trabajaba cuidando enfermos, en casa de familia, haciendo limpieza, y trabajé acá en el Hospital Central, en el Lago Mayor, cuidando enfermos. Y yo lo primero que hacía, llegaba a mi casa, y lo primero que encontraba no era comida, era la Dama Juana de 5 litros de vino, y resulta que para mí es lo peor. Yo veía a la Dama Juana de 5 litros en la mesa y no comida. Yo les daba, no les querían trabajar un día a nadie, todos dependían de mí, que yo los alimentara. Y hubo una injusticia total. ¿Cómo llegaste? ¿No tenías dónde ir? ¿Te viniste directamente acá? ¿No tenías familiares? ¿Por qué llegaste acá? No, no tenía dónde ir a vivir. No, no tenía dónde ir a vivir. ¿Y hace cuánto tiempo que vivís acá en la plaza? Y mi hijita tenía cuatro años y ahora tiene doce. Y me llevaron lo de la DINAF, me dijeron que me iban a dar una casa, me llevaron engañado. Y yo subí con el auto, con la nena, me la terminaron quitando. Yo no entiendo realmente dónde está la justicia, dónde... Yo ya no doy más, no doy más. No aguanto más de estar así, menos durmiendo en una plaza. Yo no estoy acostumbrada a esto. Como se relataba a Rosas, que es mi pareja. Acá es una injusticia total, porque yo me he ido a contingencia, me he ido a casa de gobierno. Soy vendedor ambulante, ahora justamente me voy a comprar bolsa. ¿Y por qué terminaste viviendo en una plaza? ¿Dónde vivías antes? ¿Qué pasa con tu familia? Y yo mi familia, mi familia es como que no me dejaron de lado a mí. Fue problema de adicciones, más, hace poquito salí también del penal. Estoy firmando dos años. La otra vez me robaron, me le pegaron a ella, me robaron a mí, me golpearon acá en la plaza. Es un desastre, madre, porque yo ahora estoy haciendo las cosas bien. Dentro de todo estoy haciendo las cosas bien. Es más, todos los días salgo con mi escoba a Ferbereda. Lo único que pido es un lugar, un lugar digno, donde pueda yo descansar. Puedo descansar tranquilo con ella, puedo higienizarnos. Lo higienizamos en el Sanjón, ahí en la sequía, lo higienizo con ella. ¿Se lavan con el agua que pasa en la sequía? Lo que pasa en la sequía. ¿Para comer y todo esto cómo hacen? Para comer, gracias a Dios, la gente que viene de la iglesia nos ayudan, o si no, gente que va pasando. ¿Para dormir? Para dormir, dormimos acá en la plaza, con un colchón finito. Es más, ayer hacía muchísimo frío y nos tuvimos que tapar con una carpa. Yo lo único que le pido a la gente es que yo quiero cambiar mi vida, que estoy cambiando mi vida, que me den una oportunidad para que yo pueda resientarme en la sociedad. Ahora justamente me voy a comprar bolsas y vender ambulantes. Me ofrezco de casero también, de jardinería, de pintura. No estoy pidiendo una casa, estoy pidiendo de última una pieza para poder descansar, una pieza, un baño, para poder higienizarme, bañarme, para poder descansar tranquilo.